¡Suscríbete al canal! Y dos de ellas fueron unas quedadas booktubers, con booktubers de Barcelona. La primera... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Conocí a gente maravillosa. Mira, éramos Nayat, Jorge de Eclipse de Letras, Juan Carlos, Carlos, Azul, Neus de Sin Libros No Soy Nada, Laia de Laia Is Reading... Fue una quedada. Paseamos, hablamos, hablamos de un montón de cosas, fuimos a una re-read, comimos juntos... Gente súper maja. O sea, supongo que ya todos los conoceréis, obviamente os los pongo en la cajita de descripción. Imagino que ya veis sus vídeos y... ¿Sabéis esta sensación de cuando ves a alguien en un vídeo? Y dices tú, ¡ay, qué majo! ¿No? Y te quedas viéndolo. Pero es que en persona... O sea... Hicimos todos como un click enseguida, amigos como de toda la vida. Gente súper maja, la verdad. Los que no me lo esperasen, en plan... No iba ahí pensando a ver esta gente, ¿no? Pero... Me sorprendió. La verdad que me sorprendió lo bien que conectamos todos. Yo creo que a eso voy. A que conectamos muy bien todos. Y después hubo una segunda quedada. Y esta vez fue una cena sorpresa para mi amiga Rocío, Librosa d'Alba, que es mi compañera de literaria. Ella vino a Barcelona y quisimos hacerle una cena sorpresa. Así que por fin nos conocimos en persona. Porque ya ya no nos conocíamos y nos pusimos muy contentas. Aquí os puedo decir que hubo lágrimas. Hubo lágrimas cuando nos vimos. Y pues eso. Que también os quería comentar, compartir con vosotros que conocí a gente maravillosa y que también tuve esa experiencia tan bonita. Creo que ya está. Creo que junio y julio... Eso fue todo. No, espero. Que a mí siempre se me olvidan las cosas. ¿Qué vamos a hacer? Es la edad. Es la edad. Y empecemos a hablar ya de mis lecturas de junio. Leí una novela gráfica, dos mangas, novelas, no sé cuántas... Siempre suelo poner el número de las cosas en el título. Y un montón de historias cortas. Y relatos. Vamos allá. El primero que tengo apuntado es... El azul es un color cálido. Es una novela gráfica francesa LGBT que he cogido de la biblioteca. Y me gustó. Me gustó. Lo que pasa es que no me ha marcado. Después de dos meses se me ha quedado quizás un poco más en el olvido entre todas las lecturas que he hecho hasta ahora. Es una historia de una chica que se cruza un día con una pareja de dos chicas. Y le llama mucho la atención a una chica con el pelo azul. Y es como un flechazo. Y a partir de ahí su vida va a cambiar. Va a empezar a conocerse a sí misma. A su sexualidad. Y vamos a ver a través de sus diarios. Un poco pues el progreso en su vida. Y cómo conocer a esta chica del pelo azul le cambia, ¿no? Por completo. Es una historia de amor. Es una historia de tragedia. Pero no me pareció muy melodramática de una forma negativa. La historia no me desagradó. No es una novela gráfica que voy a recomendar por todos lados. Pero bueno, si algún día la veis en alguna biblioteca y os llama la atención, podéis leerla. No está mal. Lo que pasa es que a mí no me enamoro. No me enamoro. No es decir, ostras, la he leído en la biblioteca y la necesito en mi colección. No. Después leí dos mangas de Inyo Asano. No sé si os acordaréis. ¿Fue mayo? En mayo leí Un mundo maravilloso. ¿Verdad? Un mundo maravilloso. Y Nijigahara Holograph de Inyo Asano. Y no sé si os acordáis que Un mundo maravilloso era una colección. de historias cortas que es más, creo yo, como para fans ya de Inyo Asano ya que con estas historias cortas ya están publicadas en orden de más vieja a más nueva y lo que hace es como ver su progreso en su escritura y en su dibujo. Entonces hay muchas historias cortas que era como no me ha gustado y él mismo decía ¿Cómo pude publicar esto? ¿Cómo pude dibujar esto? O sea, él mismo se critica y me daba la razón. Entonces digamos que Un mundo maravilloso es más para fans ya de Inyo Asano. Y Nijigahara Holograph no estuvo mal. No estuvo mal. Pero a mí no me convenció del todo. Y como ya os dije en mayo, os recomiendo una serie que se llama Erased o Desaparecido, que yo sé que está en Netflix, en Movistar, en una de estas, os la pongo en la descripción, que es muy chula. Tiene cosas parecidas a Nijigahara Holograph, pero no tienen que ver. Es como algo me recuerda a Desaparecido, pero no es lo mismo. Y a mí me gusta más, os recomiendo mucho más Desaparecido que Nijigahara. La verdad es que Nijigahara es mucho más turbio, mucho más oscuro y no sé, hay algo con Inyo Asano que no me gusta tanto. Entonces en junio leí la antología de Inyo Asano, que es una antología de historias cortas, y Solanin. Entonces, ¿qué pasa con la colección de historias cortas? Imaginaos que eran 13 historias cortas. Vale, pues de estas 13, me gustaron 3. Y antes de que se me olvide, las leí con Café Librería. Lo leí en lectora conjunta con Café Librería, íbamos comentando relato a relato, historia corta, historia corta. Entonces imaginemos que de 13 me gustaron solo 3. Entonces, esos 3 me gustaron mucho, mucho. La verdad es que esos 3 me gustaron muchísimo. Pero 3 de 13... Entonces yo os recomiendo, si podéis, leerlo primero de la biblioteca. Que yo no os lo he dicho, estos dos mangas, la antología y Solanin, los cogí de la biblioteca. Y por eso, pues es eso. Tampoco os puedo decir mucho de la antología, porque es una antología y cada historia es diferente, ¿no? Y Solanin. Solanin pensé que me iba a gustar más de lo que me gustó. No estuvo mal, pero... Es que al principio pensé, wow, música, gente un poco perdida y que no sabe qué hacer en su edad adulta. O remordimientos por no haber seguido ese sueño, ¿no? Y que van a volver a atreverse, ¿no? A cumplir esos sueños. Pero hubo un momento en el que a mí algo, algo, algo se me perdió. Y me pareció todo como muy previsible, fácil y ciertas cosas... En la historia que hice yo... Bueno, la cosa es que como veis, Inuyasano no es para mí. Después cogí su manga que dicen que es el mejor, que es Buenas Noches Pum Pum, creo que se llama. Leí las dos primeras páginas y dije... No, no, es que no eres para mí. Es que no... No, no sé si en persona Inuyasano y yo nos llevaríamos bien, pero sus historias no son para mí. Así que bueno, pues no lo sé. Si alguien un día dice... Ostras, ha salido un nuevo manga de Inuyasano y es totalmente diferente a todo lo que ha escrito hasta ahora. Pues a lo mejor sí, le daría otra oportunidad porque sería algo totalmente nuevo. Pero yo creo que por ahora ya estoy servida. He leído cuatro mangas, cuatro mangas de él y un poquito de Pum Pum. Yo creo que con eso tengo suficiente. Yo creo que ya puedo decir que le he dado una oportunidad a Inuyasano y él y yo no. Después leímos Hex, que es parte del club de lectura de Brujas de Literarium. Tenemos dos clubs de lectura. El club de lectura de Fantasía, Ciencia y Ficción, que es el general. Y luego tenemos uno que es de Brujas, que dijimos que leeríamos cuatro libros este año. Entonces Hex fue el de junio. Y me gustó mucho. Me gustó mucho. Es una bruja que atemoriza a un pueblo. Y estamos hablando de un pueblo actual, con su tecnología y... Y esta mujer está en todos lados. Es una bruja que aparece en un sitio, aparece en otro, pero no hace nada. Está impasible, ¿no? Pero la juventud de este pueblo está cansada. Bueno, la juventud, un grupo de cuatro chicos está cansado de estar siempre encerrado en el pueblo porque es como una especie de maldición. No pueden salir del pueblo. Consecuencias, que si lo queréis lo leéis. O sea, queréis saberlo, lo leéis así. No os digo más. Y ellos empiezan a hacer ciertas cosas... ¿Qué vale empezar a molestar a la bruja? Muy bueno. La verdad es que me gustó muchísimo. Al principio me costó un poco habituarme a la escritura y al tipo de... A cómo hablaban los personajes. Pero luego ya me empecé a situar en la historia, me empecé a situar en la forma de escribir que tiene este autor. Y me gustó mucho. Es una especie de terror psicológico, creo que ya lo he dicho. Y tenía, casi un poquito más al final, me recomendaba un poco, me recordaba un poco a Shirley Jackson, a la lotería. Me gustó mucho Hex, la verdad que sí. La verdad que sí. Y Hex, sé que con Literarium algún día de estos os traeremos un vídeo discutiendo, hablando, debatiendo sobre Hex. Porque nos gustó mucho. La verdad que sí. Después leí yo Robot, de Isaac Asimov, que es... que yo no lo sabía. Es un compendio de historias cortas, relatos, que se unen de alguna forma. Y los principales personajes son robots. Y vamos a ver estos robots en ciertas situaciones. Y vamos a ver qué ocurre con ellos. Me gustó mucho, me sorprendió. Creo que solo hubo uno que me dejó un poco así, un poco fría. Pero los demás me gustaron muchísimo. Es un estudio del ser humano y cómo sería avanzar tecnológicamente de esa forma. Me gustó muchísimo. Hace mucho que había visto la película, no me acordaba. Pero creo que es que no tiene nada que ver la película y el libro, ya que son historias cortas, no tienen nada que ver. Pero yo creo que los dos son buenos. Me gustó el libro y recuerdo que me gustó la película. Así que recomiendo las dos cosas. Después leí los finalistas para el premio Hugo en historia corta, en relatos. Y os hice un vídeo dedicado a estas historias cortas. Que fueron Madres Cañeras en el Apocalipsis Zombie, Little Free Library, Metal Like Blood, The Mermaid Astronaut, Guía para Razas Trabajadoras y Open House on Haunted Hill. Entonces los dos títulos que os he dicho en castellano, Madres Cañeras en el Apocalipsis Zombie y Guía para Razas Trabajadoras, esto os lo ha traído, traducido, Crononauta. Entonces ahí si queréis vais a Crononauta y podréis leer estas historias cortas que son muy buenas. Mis favoritas de esta lista fueron Madres Cañeras y Open House on Haunted Hill. Y a mí me hizo, o sea, porque luego Matos, a Matos le gusta leer, me puso un comentario diciéndome, y los del Nebula. Así que dije, si Matos dice y los del Nebula, pues yo voy y me los leo. Me leí las historias cortas del Nebula, pero fue en junio, julio, entre junio y julio. Os haré un vídeo también de las historias cortas del Nebula. Y me enteré que el de Open House on Haunted Hill, que fue uno de mis favoritos, fue el que ganó el Nebula de historia corta. Muy contenta. A ver si pronto os puedo grabar ese vídeo. Y entonces, yo digo, para luego, que gane el de Madres Cañeras, ¿no? Y así, la prisa es feliz. Bueno, os dejo el vídeo en la descripción y en la i para que vayáis a verlo, para que, a ver si os animáis y os leéis algunos de estos relatos, porque son muy, muy chulos, la verdad, muy originales. Y me gustaron todos, me gustaron todos, pero bueno, claro, tengo mis favoritos. Después leí el 0.5 de Hacia las Estrellas, que se llama Interrumpimos este programa, ¿no? Interrumpimos el programa, no, este programa. Entonces, ese es el 0.5 y luego leí Hacia las Estrellas. Es un libro... ¡Uf! ¡Me encantó! Es un libro de ciencia ficción, es un libro muy feminista y el libro comienza... ¿Os gustan las películas americanas del final del mundo, del apocalipsis, que viene un tsunami, que vienen terremotos? ¿Y sabes esa adrenalina, esa emoción cuando ves esas películas que dices, wow, wow, wow? Así comienza el libro de Hacia las Estrellas. Empieza con mucha acción, pero a la vez diferente y te engancha enseguida. Y luego ya se calma un poco para exponerte los personajes, cada personaje, la historia bien contada. ¡Genial! Una pasada, una pasada del libro. Y muchos de los personajes son mujeres, es una mujer que ocurre un desastre y están viendo que por culpa de este desastre la temperatura de la Tierra va a cambiar y no vamos a poder vivir aquí durante muchos años porque la temperatura va a cambiar. Nos tenemos que ir, nos tenemos que ir a otros planetas a donde sea, a la Luna, donde sea. Y entonces la prota quiere ser astronauta, quiere ser parte de este cambio, ¿no? Y no solo ella, sino más mujeres, vamos a conocer más mujeres, hombres... Todos los personajes están muy vivos y me encantó. Este libro me encantó, tenéis que leerlo. Ya sabéis que al final del vídeo siempre os recomiendo al menos, o sea, os digo cuál es el que más me ha gustado o el que quiero que leáis. ¿Cuál va a ser? No lo sé. Vale, después leí el 0.5 de Matabot. Eh... De Mordor Bot Diaries, los diarios de Matabot, leí el 0.5. Y el primer libro, ¿cómo se llama? Sistemas Críticos, lo leí en julio y hablaremos de eso. Pero bueno, aquí leí el 0.5, no estuvo mal. A quien os guste Matabot tenéis que leer el 0.5. Después leí Las estrellas son Legión, de Cameron Hurley. Otro libro de ciencia ficción. Parece ser que en mayo no tuve suficiente y seguí leyendo en junio. Bueno, que este también, sí, sí, este también lo cogí de la biblioteca. Si os acordáis, en abril yo leí La Brigada de Luz con Luna, de Bugs Moon, y nos encantó. Me encantó. Un 4.5, 5 porque hubo un momento, no fue un 5 porque hubo un momento en que se volvió un poquito repetitivo y lento, pero una pasada de libro. Me encantó. Y Alma Lectora, Laura, Luna, de Bugs Moon, habían dicho que las estrellas son Legión. Las estrellas son Legión, verdad, no quiero decirlo mal. Las estrellas son Legión, era una pasada. Les había encantado. Cinco estrellas, creo que las dos lo pusieron en sus mejores lecturas del 2020, creo. No sé ni en qué año estoy. Y dije, si me encantó La Brigada de Luz, a mí, Las estrellas son Legión, fijo que me tienen que encantar. Siento decirlo, pero no. Para mí, Las estrellas son Legión, es un 3, 3.5. A ver, el world building, una pasada, una pasada, ¿vale? O sea, te adentra en un mundo la textura, los sentidos, todo, todo, todo. Es una pasada. El olor, ya lo he dicho, las estructuras, el tacto, los personajes que son diferentes a nosotros. Tenemos una imaginación, una puesta en escena, unos personajes que no estuvieron mal. Y además, la historia te la cuenta un personaje que ha perdido la memoria. Entonces, vamos con ella, descubriendo todo este mundo y qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que ocurre, qué está pasando, hay una especie de guerra, ¿vale? Entonces, vamos con ella, investigando todo, ¿no? Adeperiguando todo. ¿Qué pasa? Que a mí la historia me perdió. A mí la historia me perdió en algún momento. Y hubo un momento en que estaba leyendo y pensando, ¿cuándo se va a acabar? Me pareció un poco lenta en algunos momentos. Y conmigo no me convenció del todo. Y mirad lo que os estoy diciendo. El world building es una pasada. Los personajes, bueno, bueno, están bien. Lo que pasa es que yo creo que a mí algo me falló en la historia. A mí algo falló que no me hizo... Como se lo hicieron a mis compañeras amigas adoradas. Pero aún así, es una pasada por el world building. Si es una persona que le encanta la construcción de mundos, leeos las estrellas de su legión porque es una pasada. Es una pasada. Lo que pasa es que a mí me gustó. Le estoy dando un 3, un 3,5. Me gustó, pero no me llegó a enamorar como ellas. Y no es porque fuera ahí con el hype muy, muy arriba. No, no, no. Yo empecé el libro y digo, a ver qué me viene. Pero no me casé. No me casé. No me casé con el libro. Seguimos, seguimos. Después con Literarium, en el club de lectura de Literarium, leímos El océano al final del camino, ya que ese mes tocaba Realismo Mágico. Y de Neil Gaiman. Me gustó el camino... Veamos. A tontería que os voy a decir. Miradme. Miradme. El libro se llama El océano al final del camino. El camino me gustó muchísimo. El final, no. El océano muy bonito. ¿Qué pasa? Que toda la historia en sí me encantó. ¿Cómo escribe en el Gaiman? Es una pasada. O sea, Neil Gaiman... Yo era junio, ¿eh? Pero me sentía como arropada. Una sensación de nostalgia. Una sensación de... ¿Sabes? Como... ¡Oh! Y volví a sentirme niña de nuevo. Yo creo que este hombre escribió muy bien a los niños. A la infancia. La historia, súper chula. No os digo nada. Es que es un libro muy corto. ¿Vale? Con eso... Así que, si os apetece, por lo que yo os digo, leedlo. O sea, merece la pena leerlo. ¿Qué pasa? Que habrá gente que le guste el final y otra gente que no le guste. A mí el final no me convenció. A mí el final se me quedó un poco corto. No todo el mundo tiene que gustarle los mismos finales. No un final que te guste a ti no me tiene que gustar a mí. Pero este final... ¡Jo! El libro había sido tan bonito. El libro había sido como de cinco estrellas hasta que llegase el final y me desinflé. Me desinflé de la ilusión. La verdad. En fin. Luego, leí Piranesi. Y Piranesi pensé que me iba a encantar. Yo estaba súper decidida a enamorarme de este libro. Y hay muchísima gente que le encanta a Piranesi. Yo no soy de esas personas. Existimos. Existimos las personas que no les gusta Piranesi. Y tenía de todo. Tenía de todo para gustarme. Y no os voy a decir para mí qué subgénero es. De... A ver. Es una fantasía. Es una fantasía urbana. Pero luego hay algo. Hay algo donde lo podríamos clasificar. Que yo creo que si os lo digo es spoiler. Así que... No lo diré. Pero eso. Ese subgénero. Me está encantando este año. Y pensé... Todo. Tiene todo. Tiene todo. Un mundo. Un mundo. Un personaje muy interesante. Un mundo muy rico. Unas... Los visuales. La forma de escribir de ella muy bien. Una historia un poco predecible. Sí que es interesante. Sí que tiene temas interesantes. Pero hay ciertas cosas que no me gustaron. Hay... No... El problema que tengo yo explicándose este libro. Es que como todo es un misterio de principio a fin. No os puedo decir por ejemplo. Esto fue lo que me gustó. Esto fue lo que no me gustó. Porque... Os estaría contando la historia. Pero en fin. Os puedo explicar que es un personaje que vive en un mundo lleno de pasillos, agua y estatuas. Y él estudia este lugar. Y hay una otra persona que se vende de vez en cuando. Y esta persona es la que... Con la que habla, con la que interactúa y con la que se... Con la que... A la que le da esta información. Todos sus descubrimientos los va escribiendo en unos cuadernos. Y se llama Piranesi. Y a partir de ahí comienza el misterio. ¿Qué es este lugar? ¿Quién es Piranesi? ¿Quién es la otra persona? ¿Qué está ocurriendo? Yo entiendo por qué le gusta a tanta gente. Pero... A mí no me convenció. Él es un libro corto que a mí me pareció largo. Ya está. Cada momento es un gusto así. Y si vais a leer Piranesi. Que si no recuerdo más, sale en octubre o noviembre en España. Volvéis a este vídeo. O me escribís por Instagram o por Twitter. Me decís, Pris. Ya he leído Piranesi. Y pienso en esto y esto. Y podemos hablar más. Si queréis. Porque es un libro al menos que da que hablar. Y como siempre al final del vídeo os digo. ¿Cuál es el libro que más me marcó en este junio? Y fue Hacia las estrellas. Ojalá tengáis la oportunidad de leerlo. Porque a mí me encantó, me encantó. Y creo que ya está, ¿no? Ya han salido los tres libros en España. Ese es el que yo os recomiendo. Y por supuesto. Que vayáis a ver mi vídeo de las historias cortas del premio Hugo. Y como siempre deberes para los comentarios. Decidme qué libro de los que he leído este mes de junio os ha llamado más la atención. Si os ha picado la curiosidad hacia las estrellas. O si os ha picado la curiosidad otro de los libros que he hablado. Decídmelo en los comentarios. Y además de eso, muchas, muchas, muchas gracias por los comentarios que me dejasteis en el vídeo anterior. Bueno, o en todos los vídeos que publico. Muchas gracias por siempre tomaros un tiempo para comentarme los vídeos. Que yo sé que a veces a todos se nos olvida comentar. O vemos el vídeo y no estamos en un momento en el que podemos comentar. Y decimos luego comento. Y se nos olvida. Que a todos nos pasa. Así que muchas, 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 muchas gracias por vuestros comentarios. Y eso es todo. Cuidaos mucho. Nos vemos pronto en los comentarios. Hasta luego. Chau. Chau.